Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar ¿Cuándo te hiciste amigo de alguien en Facebook? Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Facebook en nuestro dispositivo. Esto vale tanto para iPhone como para Android. A continuación vamos a ir abajo a la derecha, donde dice Menu, y seguidamente arriba a la derecha a la rueda de ajustes. Una vez que estamos aquí, vamos a bajar hasta la parte de tu actividad y permisos y vamos a pulsar en la primera opción que aparece, que hace referencia a tu actividad. Una vez que estamos aquí, vamos a pulsar en la lupa, parece justo aquí arriba a la derecha, y ahora vamos a irnos a Tus amigos, que es esta opción que aparece aquí. Pulsamos encima y ahora simplemente tenemos que darle a esta opción que aparece a la izquierda del filtro Categorías, y ponemos Tus amigos. En mi caso no tengo a nadie agregado, por lo tanto sale vacío, pero en este listado aparecerán Todos tus amigos y el momento en el que os agregasteis, dividido por fecha, está en orden cronológico. Por lo tanto puedes ir navegando por esta pantalla y viendo la fecha en la que agregaste a cada uno de tus amigos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.